Bueno compañeros, iniciamos la prueba de tensa, previo al partido de Central Lugo, con el míster, importante Héctor Caído. Bueno Héctor, siempre hablamos un poco de lo mismo. Después de victoria, pues, ¿cómo está el equipo esta semana? Buenos días, Pedro. Pues bueno, después de victoria, mejor. La semana se lleva mejor y aparte de la victoria, creo que lo llevamos viendo las últimas semanas, veo una energía muy positiva. La verdad es que creo que ya no solo dentro del vestuario, sino en todo estado, en alrededor, creo que todos estamos en un momento de ilusión, de ilusión, estamos todos ilusionados, estamos todos con más fe que nunca en que estamos en un punto bueno para poder conseguir lo objetivo. Todos creo que también somos conscientes de la dificultad, pero estar en este punto creo que es lo mejor que nos puede pasar. Como hablamos también y decimos siempre, esto se tiene que ver reflejado en el campo, en las llanas estamos siendo capaces de conseguirlo y nos falta dar ese pasito fuera. Y con esa ilusión y con el foco en ello es lo que íbamos trabajando toda la semana para intentar dar mejor versión fuera de casa y poder traer los tres puntos. Sí, a raíz de lo que dices, siempre habéis incidido desde la plantilla y desde dentro que confiabais en lograr la permanencia, pero puede ser que ese sentimiento o esa confianza se haya transmitido de puertas para fuera. Yo sí la percibo ahora mismo, nosotros desde dentro lo tenemos claro desde el minuto uno, sabíamos que íbamos a estar en una situación como la que nos podíamos encontrar y creo que por eso también el equipo nunca baja los brazos ni decae, ni mucho menos, porque éramos conscientes de esto, pero es cierto que desde fuera ahora hay una percepción diferente y eso se lo han ganado los chicos a base de trabajo y de demostrar a la gente que realmente pues que tenemos capacidades y cualidades para poder hacerlo y sobre todo aquí en las llanas creo que la gente se ha enganchado muchísimo, los últimos resultados pues también lógicamente ayudan a generar más ilusión y estamos en un punto muy interesante para poder conseguir el objetivo, pero lógicamente pues tenemos que seguir siendo fiables en casa y dar ese pasito fuera que es lo que nos falta. Imagino que ahora este partido contra el Lugo lo afrontáis con las dos grandes tareas pendientes de mejorar la versión fuera de casa y de conseguir al fin dos victorias consecutivas, que es esencial para lograr ese objetivo. Sí, al final va ligado el uno con el otro y estamos en el mejor momento de la temporada para que se dé esta circunstancia. Independientemente del rival, en este caso es el Lugo, que bueno, no lo vamos a descubrir, ya lo sufrimos aquí también en la primera vuelta, creo que hicimos un partido muy completo, sobre todo la primera parte creo que ha sido de las mejores primeras partes que hemos hecho, no conseguimos el premio del gol y el resultado, o sea, esa dinámica en la que nos faltaba el acierto y no conseguíamos marcar y luego pues sufrimos realmente la calidad de este tipo de equipos, la pegada que tienen, en una acción puntual nos nos marcaron el gol y ya no hubo manera, y encima se llevaron un partido pues que merecimos muchísimo más. El partido va a ser totalmente diferente de lo que estamos hablando, Lugo es un equipo que está pensado para estar en segunda división, el año pasado pues descendió y tiene jugadores de muchísimo nivel, pero como te decía, que independientemente del rival es el momento de dar esos pasos y lo tenemos que hacer para poder conseguir el objetivo. Ya vimos un poco qué tipo de equipo era el Lugo aquí en las Lianas, pero como he dicho, los escenarios pues cambian mucho. ¿Qué te esperas encontrar? ¿Qué rival se va a encontrar el sexta Ribera y el otro? En parte del escenario también ha habido cambios de entrenador, ahora mismo está Roberto Trasorras, por medio también ha habido después de Munitis otro entrenador y todo eso también pues afecta lógicamente. Pues bueno, Roberto sobre todo en los cuatro partidos que lleva pues se le ve que un poco lo que él era como jugador, yo creo que la idea la tiene muy clara, es un fútbol muy combinativo, busca generar muchas superioridades cerca de zonas de balón para luego pues poder amenazarte por zonas de amplitud o en situaciones ya de profundidad, acumula mucha gente cerca de área, centros laterales, también es un estilo que la verdad es que te exige muchísimo, la verdad es que te exige muchísimo y luego pues tiene piezas con muchísima calidad, estamos hablando de Fran Mérida, estamos hablando de Jozabel, estamos hablando de Sergio Aguza, estamos hablando de Thiago Ojeda por dentro, pero ya no solo eso, es Willy Ledesma arriba con el gol, Antoñín, Víctor Narro, Nacho Quintana, es que da costa que ha venido ahora del eldense, y a todo eso le sumas pues laterales muy ofensivos como Carlos Julio, Johanenko, pues Javi Vázquez, al final pues bueno, son Alberto López, son jugadores, ya digo, es un equipo que está pensado para ascender, para recuperar la categoría que perdieron el año pasado, y como te digo, ese puntito también del míster ahora, de ese juego asociativo, pues la verdad es que va a ser un partido que nos va a exigir muchísimo y no podemos regalar absolutamente nada, porque además ellos están ahora con también una situación de necesidad para poder conseguir su objetivo. Hablas de eso, de la exigencia que tiene ese partido, ¿qué tiene que hacer el sexto River para ganar allí? Uff, pues muchas cosas, pero tenemos que hacer muchas cosas. Lo primero, entender al contexto al que nos vamos a enfrentar, lo segundo, tenemos que pensar a lo grande, no podemos pensar a lo pequeño, y lo tercero, tenemos que gestionar bien el partido y los momentos. Es lógico, como estamos hablando, un equipo que está pensado y con los jugadores que tiene, y ya lo hablamos el día del Barça también, que nos van a someter en determinados momentos, aunque vamos a intentar que no sea así, pero somos conscientes de que nos va a pasar y lo tenemos que solventar. Los dos últimos partidos en casa, tanto unionistas como Fuenlabrada, consiguieron empatar y ves el partido y tuvieron multitud de ocasiones, paradas de los porteros, palos... Es un equipo que te va a generar, es lógico que te genere, porque está pensado para eso y tiene jugadores apropiados para ello. Tenemos que sobrevivir en esos momentos, tenemos que entender que va a ocurrir, pero tenemos que seguir siendo fuertes, no desajustarnos, no desmonalizarnos, no perder ese puntito de energía que tenemos que tener y también ser conscientes de que vamos a tener nuestro momento y ese es el momento que también vamos a tener que aprovechar. Por lo tanto, eso sí que creo que los momentos de los partidos, o sea, dentro de ese mismo partido, los momentos que pueda haber, es muy importante gestionarlos adecuadamente, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, porque creo que esa fortaleza y ese equilibrio es lo que nos puede hacer traer los tres puntos y nosotros vamos con esa idea. Es cierto que ellos están en media tabla, vosotros estáis en puestos de descenso, pero es verdad que ellos están muy por debajo de esas expectativas, porque las expectativas, como bien dices, son a extender a segunda división y no pasan de esa media tabla. En este caso también puede ser importante para vosotros o podéis vosotros jugar con su nerviosismo de no estar donde ellos quieran. Lo primero es un buen ejemplo de la dificultad de la categoría, porque pierdes la categoría y a lo mejor pensaban que esto iba a ser fácil y sencillo y tienes ejemplos como el Depor, equipos que les está costando muchísimo, creo que eso dice mucho de la exigencia de esta categoría. Y respecto al otro, el partido lo que está claro es que los dos tenemos diferentes objetivos, pero estamos en un momento de la temporada en que los dos tenemos la misma necesidad que sumar los tres puntos. Por lo tanto, igual que ellos gestionarán también nuestra necesidad, nosotros también tenemos que gestionar la necesidad que ellos tienen. Jugan como locales, eso ya les da un papel más de favoritismo. En este caso es un equipo que está pensado para extender a segunda división, tiene jugadores de primera red top y muchos jugadores de segunda división. Somos dos equipos totalmente diferentes, con objetivos totalmente diferentes, pero que nos hemos encontrado en un momento de la temporada en que los dos necesitamos lo mismo que los tres puntos. Por lo tanto, por supuesto que va a ser importante saber gestionar eso y por eso decía antes, de los momentos de los partidos. Creo que ahí va a estar la clave, el saber gestionarlo adecuadamente, tanto si va bien como si no va bien, tanto por su parte como por la nuestra. El club acaba de anunciar al margen del partido, el club acaba de anunciar la renovación de Del Rio hasta el 2026. No sé qué te parece esta noticia de que un jugador promociona, además del filial, que no suele ser típico en este tipo de categorías. ¿Y qué nos puedes decir de Del Rio como jugador? Pues creo que es una gran noticia para ese estado, River. Creo que es una gran noticia porque, como tú bien has dicho, tenemos que valorar el trabajo de cantera, tenemos que cuidarles, tenemos que ponerles en valor y tenemos que ayudarles a seguir creciendo para que ellos también luego ayuden, en este caso, al primer equipo. Creo que es un ejemplo a seguir. Es cierto que es un chico que lleva ya dos años trabajando prácticamente a diario con nosotros. No ha tenido más presencia en el primer equipo por circunstancias, pero que, como te digo, es una gran noticia. Se lo merece, además, porque la verdad es que es una gozada trabajar con él. No falta un entrenamiento. Si tiene que doblar de entrenar con nosotros y con el filial lo hace, si tiene que venir convocado con nosotros y luego... Es una barbaridad y creo que es un ejemplo a seguir. Y, como te digo, creo que es una gran noticia. Y ojalá sea el inicio de una camada de futbolistas que puedan aportar al primer equipo porque creo que todas las canteras el objetivo que nos tenemos que marcar tiene que ser eso y más un club como el nuestro y con un escaparate tan bonito como tenemos con el primer equipo. Así que, muy buena noticia y, la verdad, es que un gran fichaje para el River. ¿Y cómo es como jugador del River? Bueno, a estos le llaman Bussi, le llaman Bussi porque se parece un poco físicamente a Busquets. Es cierto que tiene similitudes, son espigaditos, con mucha altura, delgaditos, pero luego, sobre todo, tiene un trato de balón espectacular. Una persona que, un jugador, en este caso, que lee muy bien el fútbol, no le tiembla el pulso. Recuerdo algún partido con nosotros en La Coluña, jugó 20 minutos y le da igual, yo creo que es el perfil de jugador que le da lo mismo jugar en Riazor que jugar con los amigos en el cole o en el patio del colegio, como se suele decir. Y creo que eso dice mucho de él. Muy buen compañero, nunca una mala cara, siempre con una actitud de querer mejorar, de querer aprender y activo y futbolísticamente es un jugador que cualquier posición de dentro, incluso de central en algunos momentos, es un jugador que te va a dar calidad, te va a dar trabajo y te va a dar muy buenas decisiones con el balón porque en el filial juega de media punta, con nosotros ha jugado también de pivote y lo solemos utilizar alguna vez central y es que te cumple en todos los sitios. La verdad es que te cumple en todos los sitios. Sí que tiene que ganar un poco fortaleza física porque es verdad que al final esa delgadeta también a ti es que convertir un poco a la hora de chocar y demás es un poco yo creo que el debe que tiene y los ritmos lógicamente. Cuando vienes de categorías pues tan dispares pues hay mucha diferencia pero ha crecido muchísimo, ha mejorado y yo creo que es un jugador que va a tener mucho recorrido no solo en el River sino en el fútbol, la verdad, en general. Gracias.